Es de aquellos hombres a quienes sus amigos aplauden, porque no está acostumbrado a quedarse con dinero ajeno. A eso no me pertenece el dinero, tenía que volver al banco. John Morales es un operario de una reconocida constructora y tiene dos décadas dedicado a ese rubro. Nos cuenta que él, hace unos días, vendió un terreno. El 30 de abril acudió a esta agencia del Banco Interbank y cobró un cheque por 37 mil dólares. Salió apresurado y cuando estuvo en su casa, sus hijos y esposa se dieron cuenta que había algo más. No eran 37 mil, sino 42 mil dólares en fajos y billetes de 20 dólares. Varias veces te lo contó, encima yo por desconfianza le dije, está completo, sí, está completo. ¿Por qué no contaste el dinero ahí en el mismo lugar? No, es que da miedo también de los choros, que hay un montón de gente ahí en el banco, es por eso que no lo conté. El banco se comunicó con Morales de 39 años y él no tuvo problemas en volver para la devolución, pero pidió que lo acompañemos a esta agencia de San Isidro. ¿Qué te han dicho los compañeros? Sí, está bien me dijeron, algunos que me dijeron que está coj***. Por razones de seguridad no mostramos el momento exacto de la devolución, pero sí, el recibo donde se deja constancia de que la cajera cometió un error. ¿Qué te dijo la señorita? Que me agradeció bastante y las bendiciones me dio y eso es todo. Acá ese es el documento, aunque se han equivocado, mire, le han puesto 2 de mayo del 2013. Sí, no sé a qué se debe eso, ni cuenta me he dado. Desde adolescente está yacuchano y padre de cuatro hijos, sabe lo que es dormir con la conciencia tranquila. Una moto la le he devuelto. ¿Cómo hacía? A ver, cuéntame esa parte. La habían dejado en la chácara, esa es de la selva. Tenía que buscar el dueño con su nombre, saqué el este y lo devolví a él. Sin duda Morales se constituye en un peruano honrado.